¿Qué es la Feria del Libro? Como venimos diciendo y como venimos haciendo, sabemos que esta Feria del Libro se trata de la mujer, la mujer es representativa en esta Feria del Libro y, como no, las mujeres trans también presentes dentro de esta gran Feria del Libro. Y a partir de las 20 horas vamos a estar dando una charla sobre identidad de género y la mujer trans dentro, digamos, de lo que son las políticas públicas también generadas para ellas. Bueno, así que vamos a estar charlando ese tema. ¿Cómo se ha avanzado en este caso con las políticas públicas? Bueno, la verdad que hemos venido avanzando bastante. Uno de los puntos importantes es la salud inclusiva, digamos, para personas trans. La salud integral es muy importante. Hemos avanzado bastante con eso, con un consultorio inclusivo. Hace poco, ¿no? Abrieron un consultorio. Hace poco tiempo lo abrimos ahí. En realidad ya estaba en un consultorio de salud, pero lo que hicimos fue ponerle, digamos, capacitación a los médicos para que pudieran asesorarse, digamos, y también capacitarse con respecto a todo lo que tiene que ver con la salud transgénero. Y después otro de los puntos fuertes que tenemos es el grupo laboral trans, que también estamos peleándolo, digamos, para poder insertarlo en lo que es la provincia de Chubut y en Comodoro Rivadavia. Bueno, hablando con legisladores en torno a esto. Sí, en realidad nosotros tenemos un grupo presentado de la mano de David González y de Gustavo Fita en la provincia y acá en Comodoro Rivadavia ya hemos mantenido reuniones con algunos concejales como para poder empezar a trabajar el grupo acá en lo que es Comodoro Rivadavia. Bueno, y hablando entonces en esta charla también en lo que tiene que ver justamente con la diversidad de género. Sí, por supuesto. La identidad de género es muy importante dentro de lo que tiene que ver con la mujer. Así que bueno, vamos a estar contándole un poco también a la población y a la gente que tenga ganas de escuchar la identidad de género dentro de la feria ética.